Buenos días estudiantes, estoy con segundo bachillerato B en una clase virtual de emprendimiento y gestión. Segundo bachillerato A, vamos a conversar un poquito sobre el tema. Les quiero hacer una pregunta, ya les di los contenidos programáticos para que haga su organizador gráfico. Confírmame, Camilo, encalada, por favor. Sí, ya les proyecté en compartir pantalla los contenidos programáticos que vamos a tratar en esta unidad 1. Jennifer, ¿se engaña? ¿Aún no? No lo dicen. Ya, déjeme por favor visualizar acá. ¿Listo? Ya, apaguen sus micrófonos por favor. Conocimientos esenciales o contenidos programáticos. Estos contenidos estudiantes son los que vamos a tratar el día en esta unidad, unidad 1, la primera unidad de este parcial, ¿sí? Sí, gracias. Niña, Jaco me alondra. Estás con el micrófono encendido. Perdón. Al terminar esta clase, usted me enseña por favor por cámara el organizador gráfico terminado, ¿sí? Me ayuda realizando su trabajo este momento. Conocimientos esenciales. Unidad 1. ¿Cuál es el título de esta unidad 1? Conocimiento del entorno del emprendimiento. Niña Londra, estoy mirando que no copias, no tienes cuaderno, no veo que hacen nada. Me están mirando. Estoy copiando listo. Organizador gráfico dado vida con color, marcadores, todo quiero dado yo. A ver, me van a escuchar estudiantes y les voy a decir por esta última vez. A mí me gusta que se pongan a trabajar, aún que estamos por este medio. Y necesito un organizador gráfico hecho correctamente, no copiado de línea a línea y hecho unas nubes alrededor o hecho unos cuadros, ¿sí? Y si amerita en lo posterior poner gráficos, pues me los pones. Yo les estoy mirando, señores, que están ahí con las manos, ahí puestos en el rostro, cualquier situación, menos lo que están trabajando o copiando. No quiero que me hagan capturas de pantalla y luego se pongan a hacer. Ese no es el trabajo de estos minutos de Zoom. Es hacerlo en el cuaderno, porque si estuviéramos presencial tuvieran que hacer lo mismo. Estamos. El título de la unidad uno es Conociendo el entorno del emprendimiento. Ese es el tema que abarca la unidad uno, ¿sí? El primer tema que vamos a analizar hoy día es determinar las necesidades del entorno, ¿sí? Determinar las necesidades del entorno. Ese es el primer tema. Obviamente que dentro de este tema general hay subtemas, ¿sí? Y vamos a ir tratándolos, pero en sí le informo el tema general. El segundo tema. Definición de los objetivos de la investigación de campo. Eso es lo que vamos a ver. Definición de los objetivos de la investigación de campo. ¿Sí? Este es el segundo tema que vamos a tratar en la unidad uno, ¿ya? El siguiente tema. El siguiente tema. Técnicas de investigación. Técnicas de investigación. Técnicas de investigación. Técnicas de investigación. es recopilación de datos, recopilación de datos y el último tema que pertenece a la unidad 1 emprendimiento social. Son cinco temas que vamos a tratar en la unidad 1, pero como le manifiesto dentro de estos temas generales, trataremos subtemas, pero no son tan extensos ni tan complicados, en este momento en lo que avancemos vamos a hablar sobre el primer tema, determinar las necesidades del entorno. ¿Ya estamos terminando estudiantes? Ya estamos. Gracias. 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 Estudiante, sí, terminamos. A ver, vamos a ver, estudiante Gabriela Benalcázar, ¿puedes enseñarme, por favor, tu organizador? Ya, ¿le falta ahí poner algunas líneas, flechas, no sé, ¿cierto? Listo, ya, ayúdeme, por favor, estudiante Alison Ocañé, enséñame su organizador. Alison. No acabo, ya estoy acabando. Ya, niña, pero enséñeme si le falta poner líneas, bueno, eso ya lo hace luego. Necesito ver si está ahí la materia. Me falta uno. ¿Cuál le falta? ¿No copió o qué? No sé. Ya, termine, por favor. Niña Gómez Doménica. Ya, gracias. Estudiante Vadillo. Sí, por favor. Estudiante, ¿copió de línea a línea? No, solo copió los títulos y de ahí lo que editó. Porque no es un organizador gráfico, repito, no es de línea a línea y encerar en nubes o hacerme unos cuadrados o pintarme. Sí, bueno, vamos a empezar con el primer tema. ¿Quién me dice cuál es el primer tema? Ya lo tiene, ya. Ayúdeme con esa información. Determinar las necesidades del entorno. Ya, muchas gracias. Determinar las necesidades del entorno. Pregunto, cuando usted escucha este concepto, determinar las necesidades del entorno, este título, perdón, ¿qué se le viene a su mente? ¿Cómo, cómo lo interpreta? Por las necesidades de las personas. Ya, gracias por las necesidades de las personas. Pero, ¿me puede explicar un poquito más, más detallado para poder comprender? O sea, problemas que están alrededor, para yo poder generar un producto. Y, o sea, primero, investigar qué es lo que está afectando acerca de mi entorno. Como dice. Bueno, ¿quién más me puede dar su opinión, por favor, al respecto? Determinar las necesidades del entorno. Analicemos un poquito de qué puede tratar este título. Ayúdeme, estudiante Hidalgo David. O sea, se refería a que buscamos lo que hace falta en nuestro entorno. Y a partir de eso, desarrollar un producto para satisfacer esa necesidad. Ya. Ejemplo, tú. ¿Qué se te viene en este momento rápidamente a tu mente? ¿Qué producto crees? Por ejemplo, el humus que muchas personas buscan para poder abonar sus plantas y que crezcan así. Entonces, un proyecto sería sacar el humus y vender ese humus para las personas que necesiten. Ya, pero también sería de ver en la zona geográfica que vamos a hacer, ¿no? O en el lugar. ¿Crees, David? Pues así, por donde yo vivo hay muchas personas que tienen sus plantas y eso. Y necesitan el humus para poder utilizar sus plantas. Ya. Bueno, ¿alguien más tiene una opinión? ¿Voluntarios? ¿Que me puede interpretar este título? Es solamente cuestión de analizarlo, ¿no? Porque se nos viene la idea a nuestra mente de qué vamos a hablar. ¿De qué trata? ¿Sí? Ayúdame, por favor, para ya la última personita. ¿Medina Carlos? Sí, Lizia. ¿Me puede ayudar con la interpretación de este título? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu argumento? ¿Qué es como, toca salir a recorrer las calles, a ver dónde, qué necesidad tiene la gente, con qué puedes salir más adelante, qué puedes vender más, qué te puede salir más barato para vender un mayor precio, buena calidad, cosas así. Bueno, gracias por la participación. Dice que, o sea, quiero entender que saliera, dice compañero, que saliera a hacer unas encuestas, unas averiguaciones para saber qué producto la gente necesita, ¿no? Es lo que yo entiendo, para poder satisfacer sus necesidades, ¿ya? ¿Algún voluntario tal vez? ¿Algún voluntario? Bueno, han tenido la idea, tienen la idea, ¿sí? De lo que va a tratar este primer tema de emprendimiento. Voy a proyectar una diapositiva y vamos a leer. Ya. Ya. Determinar las necesidades del entorno. Ayúdame leyendo, por favor, estudiante Burgos. Determinar las necesidades del entorno. Previo a la creación de un nuevo emprendimiento, se debe conocer y determinar si existen potenciales clientes o usuarios. En pocas palabras, se requiere establecer las necesidades o las carencias del mercado. Por lo tanto, el emprendedor debe establecer ciertas necesidades que puede tener la comunidad, las cuales pueden variar de acuerdo con muchos factores. Zona geográfica, temas culturales, tamaño de población. Ya. Aquí está más claro sobre determinar las necesidades del entorno. Aquí está una información más clara sobre este tema, ¿sí? ¿Quién me ayuda a analizar de lo que trata? ¿Qué dice esta información? A interpretar. ¿Voluntarios? Ayúdeme, estudiante Mena Keila. O sea, que nosotros debemos fijarnos en la zona geográfica. Por ejemplo, aquí en una zona poblada deberíamos fijarnos lo que necesitan las personas, pero también debemos fijarnos de la etnia. O sea, lo que también cuantas personas están, porque no hay cómo crear un emprendimiento para muchas personas cuando voy a perder, porque estoy creando para muchas y solo hay pocas personas. Entonces, eso es lo que vamos a ver y averiguar para no perder en un emprendimiento. ¿Alguien más que quiere interpretar, dar su punto de vista, su análisis? ¿Algún estudiante? Vamos a ver una personita más. Ayúdeme, estudiante Pérez Dilan. Ya le sé. ¿Me puedo repetir, por favor? ¿Cómo le interpreta, cómo le analiza usted este concepto o esta información? Es que para reconocer las necesidades de las personas tenemos que investigar mucho para hacer un buen emprendimiento sobre las necesidades. Ya, ese es su aporte. Gracias por la participación. Bueno, determinar las necesidades del entorno es un tema que nos imaginamos, se nos fluye en nuestra cabecita muchas ideas. Dice que antes de crear un nuevo emprendimiento hay que conocer primero el territorio, la zona geográfica. Ya, cuando uno va a crear un nuevo producto, un emprendimiento donde nosotros tenemos que analizar el potencial de usuarios, de clientes, de consumidores para poder crear el producto. Sí, debemos también analizar las necesidades o las carencias que tienen en ciertas zonas geográficas las personas. Sí, y también en el mercado, cuando lanzan productos que a veces en el mercado son escasos, no hay para nosotros poder satisfacer nuestras necesidades. Ese ejemplo, con esta pandemia que se dio al principio, recuerdan que los consumidores, los clientes compraron, adquirieron el alcohol, los guantes y en el mercado ya no había aquellos productos, ya no había el gel, ¿sí? Desinfectantes ya consumieron en su totalidad. Ahí había una necesidad que para las demás personas ya no había, ¿no? Hasta cuando ya se normalizó, volvieron a producir aquellos productos y lanzaron nuevamente al mercado. Bueno, hoy en día ya hay todo, ya está para adquirir normal esos productos, ¿no? Pero mire, ahí fue una necesidad. Al principio tuvimos necesidades, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de identificar en el lugar en que vamos a lanzar nuestro emprendimiento, ¿sí? También debemos analizar en el mercado si es que existe mucha competencia, ¿ya? Por lo tanto, el emprendedor debe establecer ciertas necesidades que puede tener la comunidad, ¿ya? Pueden variar por su zona geográfica, por ejemplo, las personas de la zona rural, ellos tienen muchas necesidades, ¿sí? Pero no tienen lo económico suficiente para poderlo adquirir, ¿no? Y cuando uno lanza su emprendimiento, piensa en lo económico, o sea, para ganar, para surgir. Eso es un emprendimiento económico, llamémosle así. Pero cuando nosotros vamos al campo a realizar un emprendimiento, ya sería más comunitario, de ayuda social, ¿sí? Debemos de ver también, como decía su compañera, el tamaño de la población para poder lanzar nuestro producto y, bueno, temas culturales también, identificar, analizar la identidad, ¿ya? Por ejemplo, en la zona rural, los habitantes de la zona rural, en este tiempo de crisis, no utilizan 100% las medidas de bioseguridad como nosotros, ¿no? Doble mascarilla, que gafas, que visor, que gorra, que alcohol, que gel, a veces hasta traje, ¿sí? Hasta, o pañuelos en el cabello. Entonces, nosotros es que nos protegemos mucho, ¿no? Porque podemos adquirir esos productos para usarlos. Pero en el campo, no, a lo mucho usan una mascarilla, ¿ya? Pero de ahí que tengan todos los productos que nosotros podemos adquirir, no. Por cuestiones económicas o porque tienen que trabajar en el campo, ¿sí? Pero en todo caso, ahí, sí, hay las viviendas más a distancia, ¿no? Tienen, no hay mucha gente, entonces, eso es una ventaja en ellos. Pero mira ahí, como no cuentan con lo económico suficiente, más lo que ellos solo producen, ellos sí tienen necesidades, ¿sí? En su entorno. Y los emprendedores, cuando quieren hacer una obra comunitaria, un emprendimiento comunitario, van y los ayudan. Pero cuando somos emprendedores o son emprendedores, que visualizamos lo económico, de pronto hay que delimitar la zona geográfica y la población para determinar estas necesidades, ¿sí? ¿Estamos claros en lo que, de lo que trata determinar las necesidades del entorno? ¿Sí estamos claros o tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno. A continuación, nosotros vamos a analizar, vamos a conocer a un gran psicólogo que dejó, hecho un trabajo que es muy fructífero, beneficioso para las personas, que habla de sus necesidades individuales que también debemos satisfacer, ¿sí? Esta persona se le llama Abraham Maslum, el que, él, Abraham Maslum, es un, a ver, vamos a leer, ayúdame leyendo para ir conociendo mejor, rápidamente, ahí nos vamos a quedar, estudiante Ruiz Dilan, por favor, estudiante Ruiz. ¿Qué dicen? Lea, por favor, Pirámide de Maslum. Pirámide de Maslum. El nombre de la pirámide se debe a su autor, el psicólogo humanista norteamericano Abraham Maslum, 1908-1970, que en la primera mitad del siglo XX formuló en su obra, Una teoría sobre la motivación humana, la teoría de las pirámides de Maslum, una de las teorías de motivación más conocidas. La pirámide de Maslum es una teoría de motivación que trata de explicar qué impulsa la conducta humana. La pirámide consta de cinco niveles que están ordenados jerárquicamente según las necesidades humanas que atraviesan todas las personas. Gracias. Mire, él era un psicólogo, un psicólogo norteamericano muy humanista. Primero, él se enfocaba en lo humano antes de lo solidario, antes de lo económico, ¿sí? Se le llamaba Abraham Maslum. Él es el autor sobre una teoría de la motivación humana, ¿ya? La teoría de la pirámide de Maslum. Él crea una pirámide de Maslum. ¿Para qué? Para que puedan satisfacer las necesidades individuales de los seres humanos, ¿sí? Esta teoría es muy conocida, esta pirámide de Maslum es muy conocida. O sea, tiene jerarquías, ¿sí? Tiene niveles de acuerdo a las necesidades que cada individuo se tiene. Analiza desde la parte inferior de la pirámide hasta llegar a la cima de esa pirámide. Cuando uno llega a la cima, mira, esta es la pirámide de él. Tú dirás, ¿por qué estos gráficos? Y al último, cuando llego a la cima, hay una persona con un foco. Todo esto, estudiantes, vamos a analizar en la próxima hora de clase. ¿Por qué un corazón? ¿Por qué una luna? ¿Por qué acá una cruz de una cruz roja? ¿Los pulmones? Usted se preguntará, ¿y qué tendrá que ver eso? ¿Sí? Ya vamos a analizar la próxima clase. Le dejo abierto esta información de lo que es, de lo que fue Abraham Maslum y su pirámide. Para poder satisfacer las necesidades individuales. Analizamos, por favor, la próxima hora de clase. ¿Tiene alguna pregunta tal vez al respecto? No, no tenemos. Bueno, en el momento en que terminemos de analizar la pirámide de Maslum y todas sus jerarquías, usted puede determinar su organizador gráfico de esta clase, ¿sí? Porque nos falta eso y un subtema más para poder terminarlo. El día de mañana vamos a concluir. ¿Tiene alguna pregunta tal vez? Por favor. Por favor, vaya haciendo sus tareas en Word también y vaya guardando en sus carpetas. Que ya habrá la disposición definitiva que usted suba las tareas para yo poder calificar. ¿Sí? No se atrase, por favor. ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno, estudiantes. Él dice, él dice. Dígame. Patricio Reynoso me está diciendo que tiene problemas de conexión y no se puede conectar a la clase. Entonces, ya, bueno, ya voy a justificar eso en mi hora, pero ya estamos terminando. Dígame. Lice, yo hago una pregunta. A ver, Joshua. Él, ¿se tiene que subir en, o sea, a mano o era como el año anterior que hacíamos en...? Eh, usted trabaja este momento en estos minutos de Zoom, trabaja en su cuaderno, realiza su organizador, como lo hacíamos presencial, y luego lo pasa a Microsoft Word. ¿Sí? Ya dice. Listo. Las tareas voy a enviar en Microsoft Word como el año pasado y ahí mismo la resuelve. Dicen. Dígame, David. Eh, tenemos que hacer organizador gráfico de la pirámide de Maslow. No, todavía aún no, porque aún no analizamos ese punto. Me falta ese subtema y otro. Y ahí sí arma su organizador gráfico con el tema de las necesidades del entorno, porque ahí terminamos. Ya, Lice, gracias. Listo. No hay más preguntas de estudiantes, ¿no? Listo. Eh, nos vemos la próxima hora de clase. Hasta el día de mañana. Gracias.